...por lo que están haciendo y el viernes se gana, no sé si 1-0 o 2-0 se gana porque están jugando bien y lo que ha hecho la selección argentina es fabuloso. Si perdemos, mala suerte porque nadie sabe lo que nos puede pasar, pero el viernes se gana. Se gana bien porque están jugando bien y tenemos un equipo hermoso. Dios quiera que lleguemos a la final. Y bueno, le daría todo mi apoyo a la selección y espero que gane. Y que lleguen a la final, que sean campeones, es lo único. ¿No tenés ninguna proyección de goles? No, y no sé, capaz un 2-0 o 2-1, es lo único. Muchas gracias. No, de nada, muchas gracias. 5-0, no sé, pero vamos a Argentina, no más. Que vamos por lo menos hasta la final y que le demos con todos, no más. Y no sé, capaz que entre un 2-0, 3-0 o un 3-1, le demos, no más. Muchas gracias, chicos.